En esta oportunidad vamos a mostrarles como iniciar sesión a su cuenta de Dropbox Nos encontramos en el navegador de Google, ingresamos a Dropbox Le hacemos clic en la primera alternativa que nos brinda Google Y esperamos unos segundos a que cargue la página Como pueden apreciar esta es la página de inicio de Dropbox Iniciamos sesión e ingresamos la cuenta que corresponde a cada uno En mi caso, barcelonaduet.gmail.com Y la contraseña E iniciar sesión Y así nosotros podemos ingresar a nuestra cuenta de Dropbox Esta viene a ser la interfase donde por defecto nos manda la pestaña archivos Donde podemos ver todos los archivos que nosotros hemos cargado o deseamos cargar Nos crea carpetas por defecto que vienen a ser las carpetas de fotos y una carpeta pública Y nos brinda un PDF donde nos brinda la asesoría de como iniciar o como manejar nuestra cuenta de Dropbox Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias